La verdad es que el balance nuestro de campaña en términos de militancia es muy positivo, hemos logrado llegar a gran parte de la provincia llevando nuestras propuestas y nos encontramos en todos lados con las mismas preocupaciones. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con la situación ambiental? ¿Qué pasa con la violencia de género que no para de crecer? Y en ese marco, las propuestas de izquierda han permitido generar un diálogo muy profundo con los entrerrianos y las entrerrianas para fortalecer una alternativa que efectivamente tiene propuestas concretas para salir adelante de esta crisis. A partir de eso, ¿qué aspectos del mensaje que ustedes sostienen han intentado fortalecer también en esta recta final de cara a la general? Bueno, al menos dos. Uno que tiene que ver con la necesidad de resolver la crisis social y económica. Somos la única fuerza política que dice que la situación económica la tenemos que resolver atacando los intereses de los sectores más concentrados. Es decir, esta crisis no la tienen que pagar ni nuestros salarios, ni la desocupación, ni la precarización laboral. La tienen que pagar los bancos, las corporaciones, los agronegocios. Es decir, los más ricos. Para eso vamos a ir por un impuesto a la riqueza permanente y por la necesidad de discutir la deuda externa porque hay que investigarla y no pagar ni un centavo más porque cada dólar que se va al FMI es un derecho que se le recorta al pueblo trabajador. ¿Esas son por ahí las razones más importantes, te parece, por las cuales la izquierda tiene que estar representada en el Congreso Nacional o hay más seguramente? Sí, nosotros somos la única fuerza política que siempre estamos en la calle luchando con los trabajadores y las trabajadoras, con el movimiento ambiental, con el movimiento feminista y disidente y es por eso que queremos nuestros reclamos que hoy están en la calle, llevarlo a donde se toman las decisiones como es el Congreso Nacional y fortalecer así una alternativa que en el contexto de crisis que se va a profundizar siempre va a estar del lado del pueblo trabajador.